Vamos a hacer un dembow, primo. ¿Un den qué? Un dembow. Dele cámara. Quiero pira para el llano para guindar un chinchorro. Con los panes un domingo a hacer un sancocho. Bendecido por la virgen de la Coromoto. Suéltale que lo que pasa es que esté entre nosotros. Yo contigo no quiero terminar en seriao. Digo amor, pero no me espantes el ganado. Es que ese durano me tiene enviciado. Aguilario, te sé quieto que ese chivo está amarrado. Que no creo en la llorona, menos en este llorón. Zapateame esta llanera para prender el rumbo. Nos vamos para el lobo, zapateca o el camión. Donde el único pasaje sea una botella de ron. Ella está sabrosa, a mí no me faltan ganas. Amanecimos enredado entre las sabanas. Nos vamos escapaos sin que se entere la mamá. Tiene pinta de santa y una cara que lo... leake 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 le Juro que no soy un Jorge pero vengo guerrero Ganador en la pista y en la lista de primero Tu jeba me tiene queso y no creo que sea llanero Así que no te vuelvas loco que ella es mía cuando quiero No vivo como Vitico pero tengo mi castillo Ganao con mi ganao que me llena los bolsillos Pendiente de lo mío para hacerme millo millo Aquí soy un semental y ustedes solo unos potríos Dicen que hay Reinaldo arma pero está Armando Martínez Aquí somos como Kendo coleando todos los fines Tú esperando unos tragos y que la fiesta se termine Pa' sacar los gabangay que por dentro te define Tu jeba me baila Dembow En Alpargata menea tu chapa Acachapa, acachapaежá, hago y te pongo en 4 Y te doy mbaraca Y te voy a tocar más Que las cuerdas de un arpa Leaky 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 leake Leaky 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 li Leaky 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 leaky, Leaky 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 L dono Akash L dono Akash ¿Te gusta, niño? ¿Te gusta así o más sensual? Andamos con Yeezy, tú sabes, más ilusionista que todo lo que tú sabías. Flow llevado, Altar Music, papá haciendo música. Tú también quieres hacerlo, pero no te sale así. Quierame mucho, papá. Ponte como un becerrito. 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 Nos quedó buena la canción, primo. Nah, guapimo, Yee. Mañana no llame el arfa. Ay, claro que sí. A tocar usted sabe. A tocar lo que usted no sabe y lo que yo sé, primo. Japegato, primo.